Más de Guerrero 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 ¡Vamos! 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 Por eso yo, me canto y te alabo, porque sé que me protejo porque estoy a tu lado. Por eso yo, me canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo, me canto y te alabo, porque sé que me protejo porque estoy a tu lado. Por eso yo, me canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo, me canto y te alabo, porque sé que me protejo porque estoy a tu lado. Por eso yo, me canto y te alabo, porque sé que no te alabo, porque sé que me protejo porque estoy a tu lado. El poderoso de Israel Su voz se olvida, alegría de Israel El poderoso de Israel Y se va a poder, alegría de corazón No se va con las notas, al mundo de Dios Y se va a poder, alegría de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel No se va con las notas, al mundo de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel No se va con las notas, al mundo de Israel El poderoso de Israel Los ojos se olvida, alegría de Israel Y se va con las notas, los oídos de Israel Y se va con las notas, los oídos de Israel Y se va con las notas, los oídos de Israel Y se va con las notas, los oídos de Israel Y se va con las notas, los oídos de Israel ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!